Good morning Vietnam Soy el rap que escucharía Ho Chi Minh en la jungla El manifestante antiguerra que duerme en comisaría El estudiante que se hace preguntas El beligerante amor libre Soy el hippie puesto de María Soy el espía soviético de la guerra fría La voz del pueblo en movimiento Soy la virtud que busca Dylan en el viento Soy la juventud quemando la cartilla de reclutamiento Soy el Black Panther violento Compromiso Soy Angela Davis llamando machista Nixon Soy el insumiso Yo Kubrick tu Melendi La verdad no es otra cosa que un solo de Jimi Hendrix Soy Anish Joplin puesta hasta las cejas El S de en tu cabeza El tímido del baile Soy la bala que atraviesa la nuca de Kennedy Soy la chupa de Peter Fonda Nisi Ryder Soy el fraile guerrillero El mayo perdido El obrero de la Renault Traicionado por el partido Soy el manifestante herido El último Maki El Vietcon ejecutando al granjero de Kentucky Que muere gratis ya una edad temprana Soy siete balas contra Melito en manzana Soy puta soy fulana Soy marica soy negra Soy el que se sacrifica El que sirve la que friega Soy la clase obrera lista para la reyerta La estanquera de Saigon no compra en Zara Soy Guevara en Bolivia Que no se esconde Gritando dispara cobarde Solo vas a matar a un hombre No más muerte Ninguna agresión racista Ahora grita cabrón La estanquera de Saigon La estanquera de Saigon No más muerte Ninguna agresión imperialista Ahora grita cabrón La estanquera de Saigon Soy el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra Un guerrillero Un guerrero del Vietcon La sensación La nueva canción protesta Miguel entrando como un héroe En el barrio del Bronx Soy la maestra represaliada por Franco El nieto de quien no pudisteis matar El hijo de quien no pudisteis callar Soy cien kilos de Amonal Bajo Carrero Blanco Li Harbi Oswal matando a la gran mentira Soy Rosa Park gritando basta desde primera fila Soy Yuri Gagarin desde el exterior Diciendo no veo ningún dios por aquí arriba Soy la bala perdida que mata al marine Yalu Godaren Kans colgado de la pantalla de cine En mayo del 68 iba a jugado quien estuvo arena de playa Es y esperanza que aún pervive Soy el pibe que suena en vinilo suena en cinta Un grupo salvaje como el de San Pekinpa Tú tan primavera sound Yo toño alemán Soy la perfección como el principio de ese temal Y no, no soy el cubano gusano Que interpreta en Scarface al Pacino Yo soy el cubano armado Que apunta y dispara yanqui en bahía de cochinos Soy el clandestino, el fugitivo, el sin papeles Soy la clase obrera, antisistema Soy la plebe, soy el que conmueve Soy el subioso y mejías Que levanta el puño como Jane Font en comisaría Soy la rebeldía, el pueblo la mayoría Soy la guerra fría, el enemigo de la CIA Soy la valentía del chileno consecuente Gritando Allende, el pueblo te defiende No más muerte, ninguna agresión racista Ahora grita cabrón La zanquera de Saigón No más muerte, ninguna agresión impenialista Ahora grita cabrón La zanquera de Saigón Inmediatamente Ron, déjalo ya Has dicho lo que querías, déjalo ya No, no he terminado todavía, díselo tu papá Allí siguen exterminando gente Yo no te obligué a ir Sí, me obligaste, claro que me obligaste Todo se ha ido al infierno No, el maldito comunismo ha ganado No sirvió de nada Eso no es cierto, Ronnie Maldita sea, ¿y tú qué sabes? Dios, díselo tu papá Díselo, nos engañaron Todo ha sido mentira No existe Dios Está tan muerto como mis piernas Ni tampoco existe la patria No hay nada Solo yo he atado esta puta sella de ruedas Para siempre Para siempre Está tan muerto como sus Saudí, nos engañaron Vamos, si nos são Seguimos con 물es Los Alúditos